Tormentes nocturnes. De alguien acordábamos siempre cuando llegaban las primeras lluvias de cada invierno. Sentíamos venir el agua del Dilloñe, quedándose pasín en te paso para toda la estación en los nuestros ollíos. Aquellas noches, con cada uno de los rellumos, cuantas veces alborecía. Nocturnos. Siempre se hace un día, cuando llegaba cada vinter, el primer río. Cuando llegaba el agua, cuando llegaba a las fiestas, cada vez más cada vez, durante toda la temporada. Todas las noches, en todo el cielo, cuando llegaba a la luz. Temporal en octubre. Nos hicimos siempre como si, cuando les apacaban en cualquier lugar y el primer lugar. Sentía muy un de la acuada de lontano, goccia a goccia, se dedicaban frente a nosotros, por toda la estación. Que las notas, a todas las luces, o cuando hemos visto, alba.